Todos queremos saber cuándo es que va a llegar el fin de los tiempos. Si tienes esa duda, quédate porque voy a hablar de este tema. Durante muchos años se ha venido escuchando cierta profecía que habla del fin de los tiempos. Un apocalipsis, un juicio. Los mayas lo sabían, los hopis lo sabían y también muchos videntes. Hay una profecía en específico que habla de los tres días de oscuridad. ¿Has escuchado de ella? Si no, te va a impactar saber que muchos de los videntes nos dicen que estos tiempos ya están muy cerca y que incluso están ocurriendo ahora. Yo soy Marte Gareda y siempre me ha gustado este tipo de temas. Infinitos lo creé para hablar de todo aquello que nos ayuda a expandir la conciencia, incluyendo los misterios como este. Bienvenidos a Infinitos. Despierta, imagina, expande tu conciencia, vive a tu máximo potencial, siente Infinitos. Estoy súper feliz de estar otra vez con ustedes. Muchísimas gracias para todas las personas que no se han suscrito. Este es el momento indicado. Este, dale clic a suscribirse, dale clic a la campanita. Y esto ayuda muchísimo porque entonces así te avisan de cuándo hay un próximo episodio. Y a mí me ayuda también para que los algoritmos de todo lo que se está haciendo en YouTube recomienden más este canal y podamos hacer crecer mucho más esa comunidad. Muchas gracias por tus likes. Muchas gracias por tus clics. Muchas, muchas gracias. Si estás escuchando este episodio en podcast, te agradezco mucho que te suscribas también a nuestro podcast Infinitos para que seas parte de esta comunidad maravillosa que hemos estado creando. Estoy súper contenta. Y bueno, pues vamos a hablar ahora sí de este tema que está cañón, que está muy impactante, que habla del fin del mundo y de las profecías. Uff, ok. Hoy voy a hablar de la profecía de los tres días de oscuridad. Esta profecía, la profecía de los tres días de oscuridad, es mencionada por muchísimas religiones, sectas, cultos extraterrestres de la nueva era y personas que canalizan entidades espirituales por todo el mundo. No solamente es mencionada por las profecías de los Hopis, Nostradamus o Paravinci y los contactados como George Adamski y sus rubios venusianos, Giorgio Bon Giovanni, sacerdotes, curas, arzobispos como San Malaquías de Irlanda, estigmatizados, apariciones en Fátima o en Garabandal o en la misma Biblia, en Apocalipsis 16.10, han hablado del terrible escenario que le espera a la humanidad. La profecía advierte que caerán tres días de absolutas tinieblas sobre la tierra, que un fenómeno astrológico ocurrirá en el cielo, en donde se va a ver una señal en todas partes del mundo y esta señal será la señal de la cruz. Cuando veamos la señal de la cruz en todos lados del mundo, ya que será televisada y transmitida por todas partes del planeta, significa que este será el momento de arrepentirse de todos los males y pecados que hayamos hecho y que después de ese evento vendrán tres días en donde el planeta completo va a entrar en total oscuridad. Pero pasa más que solamente eso. Tres días en los que solo se oirán llantos, quejidos, suspiros y muchos lamentos. ¿Cómo se suscitarán estos acontecimientos? En la Biblia, en el libro del Apocalipsis, capítulo 16, versículo 10, menciona esto, esta especie de oscuridad como sigue. El quinto ángel derramó su copa sobre el trono de la bestia, y el reino de la bestia quedó sumido en la oscuridad. La gente se mordía la lengua de dolor, y por causa de sus padecimientos y de sus llagas maldecían al Dios del cielo, pero no se arrepintieron de sus malas obras. Algunas personas afirman que este evento será un fenómeno extraterrestre. Otros, como los fervientes seguidores de la Virgen de Fátima, hablan de que los extraterrestres no son buenos y en realidad son una distracción que el verdadero Salvador vendrá después de estos catastróficos tres días de oscuridad. Los seguidores de Fátima afirman que habrá un aviso anticipado, el cual tiene que ver con un suceso cósmico fascinante. Algo así como un choque de dos cuerpos celestiales. Esto va a hacer que se haga una luz que va a aparecer como una cruz, y va a haber un sonido ensordecedor. Este espectáculo será visto durante siete días y siete noches, el cual dice la profecía que será terrible. Después de eso, va a haber un milagro que será mucho mayor que el de Fátima y que dejará una señal visible en todo el mundo. Es aquí cuando ocurrirá el fenómeno de las velas benditas. Los elegidos, al ver que las candelas no se apagan durante los días de penumbra, cambiarán sus conciencias y se arrepentirán. Luego, se advierte a los cristianos y a la gente en general a que no salgan de sus casas porque los que están afuera morirán. Que aunque escuches que llegue un familiar o un amigo a pedirte que le abras, no lo hagas, ya que esa persona no será tu ser querido, sino más bien un demonio haciéndose pasar por tu hermano o tu hermana. Que aguantes adentro y que reces, que siempre mantengas velas benditas encendidas. De hecho, serán las únicas que estarán prendidas. Cualquier otra vela no se podrá prender. Obviamente no va a haber electricidad. Que todas las personas de tu casa estén en constante oración pidiendo por las almas. El aire afuera estará envenenado y el infierno desatado. Serán 72 horas terribles como nunca se ha visto en la historia del mundo. Se dice que dos tercios de la humanidad perecerán y los que estén aún con vida envidiarán a los muertos. Por último, el rostro de Dios aparecerá en los cielos y todo ojo le verá. Ashtar-Sherán es un grupo de seres extraterrestres que muchos, muchos aclaman canalizar. Ashtar se dice que es el comandante general de una confederación cósmica estelar encargada de velar por el desarrollo espiritual y evolutivo de los humanos y de otros seres inteligentes de la galaxia. Está cañón esto. Según afirma el contactado Eugenio Siragusa. Él explica que estos seres son los mismos que hace dos mil años acompañaron a Jesús durante su manifestación en la Tierra. Su naturaleza no solo es extraplanetaria, sino que también es multidimensional. Son seres cuyo cuerpo es luz pura. Se dice que aguelos, en griego, o sea, ángeles, significa mensajero. Por lo tanto, él afirma que los ángeles de ayer son estos seres. Este ser ascendido y hermano mayor medirá algo más o menos de dos metros de altura, de complexión atlética y musculosa. Sus cabellos son dorados casi blancos y caen hasta los hombros. Tienen ojos claros y el contactado ve que tienen un traje azul que se ajusta perfectamente a su cuerpo con botas blancas. Es el adversario del mal o de aquel que llamamos Satanás. Proviene de la cuarta dimensión. Su aura es muy clara y brillante, casi etérea. Es un ser de luz y provendría de la constelación Alfa Centauri. Habla muchos idiomas y tiene la capacidad de tomar forma humana. Su mensaje de ayuda y de amor tiene como fin concientizar a la raza humana de este inminente fin de los tiempos o el apocalipsis o la destrucción de la vida como la conocemos. Profetizada por culturas y credos de todo el mundo. Esto está cañón, pero sobre todo la misión de estos seres es la atención espiritual de las almas involucionadas. Este anuncio fue canalizado telepáticamente por Siragusa. Se supone que tienen a su cargo más de un millón de naves pertenecientes a incontables y diferentes razas de extraterrestres que están mucho más revolucionados que nosotros y listos para entrar en acción en caso de que sea necesario. Es impresionante, se me pone la piel chinita en este momento. Ok, todo esto se le conoce como el comando de Ashtar y su misión es ayudar a la humanidad a través de sus maestros ascendidos, entre otros seres de luz que ayudan en el proceso. Ashtar Sheran dice que en realidad esta penumbra mundial ocurrirá como consecuencia del invierno nuclear que cubrirá a la atmósfera producto de una guerra atómica o de un evento celestial en donde dos cuerpos coalicionan cerca de nuestro planeta y que por dicha coalición vendrá una iluminación en el cielo seguida de una gran oscuridad. Esta oscuridad podría durar tres días. No manchen, de verdad se me pone la piel chinita, no sé si lo logran ver. El primer advierte, al igual que la Virgen de Fátima, que debemos cerrar puertas y ventanas herméticamente y rezar. Y añade al mensaje de Fátima que será necesario tener ramas de olivos en puertas y ventanas como símbolo de bienvenida al Cristo que retorna con todo su ejército celestial. Al igual que Siragusa, Bon Giovanni también habla de este ser de luz, el cual seguiría fielmente las órdenes del creador del universo, que sería el dios judeo cristiano a quien repite constantemente en sus canalizaciones a través del estigmatizado. Él cuenta que a partir del año 2005 será el año del principio del fin y que a partir de ahí los tiempos están muy cerca. Voy a hablar ahora de las apariciones de Garabandal. San Miguel Arcángel se aparece ocho veces y les anuncia a unas niñas pequeñas en Garabandal la próxima aparición de la Virgen del Carmen. El 18 de julio de 1962, de manos de San Miguel, Conchita recibe la Sagrada Eucaristía en la boca, a la vista de todos los presentes. Este era un milagro que prueba la autenticidad de los sucesos. San Miguel explicó que era un milagro para llamar la atención sobre la real presencia de la Virgen y de nuestro Señor en la Eucaristía. No fue hasta el primero de julio que San Miguel les habló y les dijo ¿Sabéis por qué he venido? Para anunciaros que mañana domingo la Virgen María se os aparecerá como Nuestra Señora del Carmen. El domingo, día 2, sobre las 6 de la tarde, las niñas fueron hacia la calleja que conduce a los Nueve Pinos. Se trata de un solitario pinar que se destaca en un elevado junto al pueblo. Eran seguidas por una gran multitud, entre ellos varios sacerdotes y médicos. Nada más de acercarse al lugar, las videntes asombradas se encuentran con la aparición de la Virgen, que venía acompañada de dos ángeles, uno de ellos San Miguel y el otro desconocido. Describieron a la Virgen de esta manera. Viene con un vestido blanco, el manto azul, la corona de dos estrellas doradas, las manos extendidas con un escapulario marrón, salvo cuando lleva al niño en brazos, el pelo largo castaño oscuro con raya en medio, la cara alargada con una nariz muy fina y la boca muy bonita, con labios un poco gruesos. Aparenta unos 17 años de edad y es más bien alta. ¡Ay! También se me pone la piel súper chinita. Ok, el primer mensaje. En otoño de 1961, las videntes dieron a conocer al mundo el primer mensaje que dice así. Por cierto, antes de continuar, si te está gustando este episodio, dale, clica a suscribirte, dale, clica a la campanita y si se lo quieres compartir a alguien más, ahora es buen momento de hacerlo. Ok, voy a continuar. El primer mensaje dice así. Hay que hacer muchos sacrificios y mucha penitencia y tenemos que visitar mucho al Santísimo, pero antes tenemos que ser muy buenos y si no lo hacemos, vendrá un castigo. Ya se está llenando la copa y si no cambiamos, vendrá un castigo. La Santísima Virgen comunicó su segundo mensaje cuatro años después. La Virgen le dijo a Conchita el primero de enero de 1965 que el Arcángel San Miguel se aparecería el 18 de junio y le daría un mensaje en su nombre a todo el mundo. Por mediación de San Miguel, la Virgen se quejó de que no se hubiese hecho caso a su primer mensaje y advirtió al mundo que este sería el último. Esto fue lo que dijo la Virgen. Como no se ha cumplido y no se ha hecho conocer al mundo mi mensaje del 18 de octubre de 1961, os diré que este es el último. Antes la copa se estaba llenando, ahora está rebosando. Los sacerdotes van muchos por el camino de la perdición y con ellos llevan a muchas más almas. A la Eucaristía cada vez se le da menos importancia. Debéis evitar la ira de Dios sobre vosotros con vuestros esfuerzos. Si le pedís perdón con vuestras almas sinceras, Él os perdonará. Yo, vuestra madre, por intercesión del ángel San Miguel, os quiero decir que os enmendéis. Ya estáis en los últimos avisos. Os quiero mucho y no quiero vuestra condenación. Pedidnos sinceramente y nosotros os lo daremos. Debéis sacrificaros más. Pensad en la pasión de Jesús. El primero de enero del año 1965, Conchita tuvo una nueva aparición de la señora, quien habló de el aviso para que el mundo se enmiende. Conchita dice lo siguiente. No puedo decir en qué va a consistir, pues ella no me ha ordenado decirlo. ¿Y cuándo será? No me lo ha dicho, así que no lo sé. Sí sé que será visible para todo el mundo y será obra directa de Dios y tendrá lugar antes del milagro. Yo no sé si morirán personas. Únicamente pueden morir al verlo de impresión. Esto es súper impresionante para mí cuando hice esta investigación y para todos ustedes también debe ser impresionante. Este, pero bueno, pues yo aquí en infinitos como parte de esta tarea es también abrirnos a estos otros temas y estos otros enigmas. Ok, continúo. En una de sus cartas habla así sobre el aviso. Ese aviso es como un castigo para los buenos y para los malos. Para los buenos, para acercarlos más a Dios. Y para los malos, para anunciarles que viene el fin de los tiempos y que estos son los últimos avisos. Ok, las niñas han pedido insistentemente un milagro y la Virgen, como lo hizo en Fátima, les ha dicho, haré un milagro para que todos crean. En una nota, Conchita escribe lo siguiente. Lo de el milagro me lo ha dicho la Virgen, a mí sola, dice Conchita. Ella me ha prohibido decir en qué consistirá y tampoco puedo decir la fecha o la hora, sino hasta ocho días antes. Lo que sí puedo decir es que coincidirá con un acontecimiento de la iglesia y con la festividad de un santo mártir de la Eucaristía. Será a las ocho y media de la tarde de un jueves, pero no va a decir que jueves. Será visible para todos los que estén en el pueblo y en las montañas de los alrededores. Este mensaje fue en Garabandal, o sea que por allá. Los enfermos que asistan sanarán y los incrédulos creerán. Será el milagro mayor que Jesús ha hecho para el mundo. No quedará la menor duda de que es de Dios y para bien de la humanidad. Quedará una señal del milagro para siempre en los pinos. Podrá ser filmado y televisado. Después del milagro, si el mundo no se convierte, Dios enviará un gran castigo sobre toda la humanidad que está endurecida e incrédula. Salvo, consiguientemente, un pequeño resto del mundo y de las personas que será preservado. ¡Uf! El Padre Pío también habla de los tres días de oscuridad. Y en una aparición que Jesús tuvo con él, le comunicó lo siguiente. La hora del castigo está próxima, pero yo manifestaré mi misericordia. A vosotros, preparados a esta prueba, quiero dar señales y avisos, o sea, notemos que también habla de un aviso. La noche será muy fría, surgirá el viento y se harán truenos. Cerrad todas las puertas y ventanas. No habléis con ninguna persona fuera de la casa. Lo mismo del otro aviso. Los que no presten atención a esta advertencia serán abandonados. E instantáneamente matados por el furor de la cólera divina. El viento transportará gases envenenados que se difundirán por toda la tierra. Los que sufran inocentemente serán mártires y entrarán en mi reino. Después de los castigos, los ángeles bajarán del cielo y difundirán el espíritu de paz sobre la tierra. Un sentimiento de inconmesurable gratitud se apoderará de los que sobrevivan a esta terrible prueba. Rezad piadosamente el rosario en lo posible en común o solos. Durante estos tres días y tres noches de oscuridad, podrán ser encendidas solo las velas bendecidas el día de la candelaria, que es el 2 de febrero, y darán luz sin consumirse. Wow, o sea, chéquense todas las coincidencias y todas las cosas en las que todas estas profecías coinciden. Voy a hablar de una mujer más que ha sido también impactante y después, si continúan, les invito a que continúen escuchando este episodio porque voy a hablar de cómo sabemos que esos tiempos están cerca, qué señales hay allá afuera que lo indican. Ahora hablaremos de Ana María Taigi. Esta mujer que vivió de 1769 a 1837 era una mujer de luces extraordinarias beatificada en 1920. Su cuerpo se conserva todavía incorrupto. Ella predijo la abdicación de Carlos IV de España, la caída de Napoleón, la liberación del Papa Pío VII, etc. Con un lujo de detalles que se comprobaron todos y todos ocurrieron. Cuando agonizaba el Papa León XII, piden oraciones a Ana María Taigi y ella contestó, el Papa no morirá. Pero que se prepare Monseñor Strambi, su consejero, que ha ofrecido la vida por él, pues el Señor ha aceptado su generoso ofrecimiento. Y a la sorpresa de todos, efectivamente, León XII sale del peligro y de repente Monseñor Strambi, actualmente beatificado, cae desvanecido y muere. Ok, entonces, ¿qué predijo Ana María Taigi para nuestros tiempos? He aquí un resumen. Dios enviará dos castigos. Uno en forma de guerra, revoluciones y peligros originados en la tierra y otro enviado desde el cielo. Vendrá sobre la tierra una oscuridad total que durará tres días y tres noches. Otra vez, lo mismo. Nada será visible y el aire se volverá pestilente, nocivo y dañará, pero sobre todo, a los enemigos. Durante los tres días de tinieblas, la luz artificial será imposible. Solo las velas benditas arderán. Los fieles deben permanecer en sus casas rezando el Santo Rosario y pidiendo a Dios misericordia. Los malos perecerán en toda la tierra durante esta oscuridad universal, con excepción de algunos pocos que se convertirán. En otra visión, ella vio lo siguiente. La tierra envuelta en llamas, hundiéndose en numerosos edificios. La tierra y el cielo parecía que estaban arugonizando. Millones de hombres morirán por el hierro. Unos en guerras, otros en luchas civiles. Millones perecerán en los tres días de tiniebla. Después de purificar al mundo y a su iglesia, y de arrancar de cuajo toda la mala hierba, Dios operará un renacimiento milagroso. Pero ahora, la pregunta que yo tengo para todos los infinitos es, ¿cuándo sucederá todo esto? Y nosotros pudimos encontrar algunas respuestas. Hay muchas indicaciones que emergen del conjunto total de todos los mensajes que nos dan una idea muy aproximada. Santa Brígida, que es otra santa, evidentemente, ella dijo lo siguiente. Cuarenta años antes del año 2000, el demonio será dejado suelto por un tiempo para atentar a los hombres. Cuando todo parecerá perdido, Dios mismo, de improviso, pondrá fin a toda la maldad. La señal de estos eventos será la siguiente. Cuando los sacerdotes habrán dejado el hábito santo. Muchos, vamos a empezar a ver muchos sacerdotes dejándolo. Y se vestirán como la gente común. Las mujeres como los hombres, y los hombres como las mujeres. San Anselmo, que es del siglo XIII, él dijo, Ay de ti, Villa de las Siete Colinas, o sea, Roma, cuando la letra K sea aclamada dentro de tus murallas, entonces tu caída estará próxima. Tus gobernantes serán destruidos. Has irritado al Altísimo con tus crímenes y blasfemias. Perecerás en la derrota y la sangre. Lo que vale la pena ver aquí y recalcar es que el nombre del Papa Juan Pablo II es Carol y empieza con la letra K. Esto sería una indicación de que el fin de los tiempos está muy cerca. Ahora, San Vicente Ferrer. Él dice lo siguiente. Advertir que vendrá un tiempo de relajación religiosa y catástrofes como no lo ha habido ni habrá. En aquel tiempo, las mujeres se vestirán como hombres y se comportarán a su gusto licenciosamente. Y los hombres vestirán vilmente como las mujeres. A las mujeres les costará trabajo concebir y la lujuria entre los hombres y las mujeres se celebrará como un gran logro. Maximiliano Colbe, padre franciscano recién canonizado. Él dice lo siguiente. Amados hijos, tengo necesidad de voces que difundan mi voz, de manos que me ayuden, de pies que vayan por todos los caminos del mundo. Necesito que este urgente mensaje mío llegue a todas las partes del mundo. Ustedes deben ser mis mensajeros. Anunciad este angustioso llamamiento mío para el retorno al Señor. La realidad es que nadie sabe la hora exacta ni la fecha exacta. Lo único que podemos hacer todos es prepararnos. ¡Wow! Este episodio creo que está súper impactante justo por todos estos temas que tocamos. Yo recuerdo cuando estaba muy chica que a mí me contaron esta historia de los tres días de oscuridad. Hay muchas más personas que lo han dicho, que han tenido estas visiones de qué va a ocurrir. Incluso hay gente común como tú y como yo que hemos tenido este tipo de sueños. Si tú eres una de esas personas y has tenido sueños al respecto o incluso has escuchado de esta profecía, déjanos un comentario aquí. Déjanos un comentario que nosotros podremos agarrar todas las mejores profecías que ustedes cuentan. Y entonces nuestro equipo va a hacer una investigación, porque lo que a mí me gusta de Infinitos es realmente investigar y ofrecerles información que ustedes puedan sentir que es completamente legítima. Hay otro episodio que haré que estará basado en este libro que está impresionante, que se llama El Aviso, que es de una mujer que se llama Christine Watkins. Voy a hacer un episodio exclusivamente de eso, porque de verdad ya estoy a punto de acabarlo de leer. En cuanto lo termine voy a generar el episodio. Todo el tiempo estoy leyendo libros para hacer contenido para ustedes. Si te gustó este episodio, si como yo te dio miedo, porque a mí me dio miedo también, lo único que creo que hay que pensar es que seamos la mejor versión de nosotros mismos. Cuidemos, cuidemos qué decimos, cuidemos qué entra por nuestros ojos, hagamos un análisis de conciencia, pidamos perdón a las personas que no le hemos pedido perdón, porque la verdad es que el fin del mundo para cada quien va a llegar el día en que trasciendas de esta vida a la siguiente. Entonces, pues bueno, con este mensaje, que a pesar de que pareciera terrorífico con esto de las profecías, hay un mensaje positivo al final de todo esto y eso es que ahorita estamos vivos y que ahorita podemos en este momento reajustar la vida, realinearnos y hacer un compromiso de cambiar, de ser buenos y de crecer. Yo soy Marta Higareda, los quiero mucho, gracias a toda la comunidad. Dale click a suscribirte, te quiero, te quiero, te quiero. Y recuerda, chill, chill, que estoy evolucionando. Ok, dale click a la campanita. Nos vemos, esto fue Infinitos. Chao.